Triciclo con zapatos Un vaso de chicha o un reloj Ramizas, chucherías dentro de las calles y el montón Perciben la primera venta Las calles están repletas Impulsa el triciclo opulante llamado Perú Los picos están repletos La gente se apresta a trabajar Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj Mientras el microlucero Impulsa esos tristones llamados Perú De Código en coche Obreros te pido Terciclo con zapatos Guad Effectos Encerraje Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal resurrección ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar Algo para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal resurrección ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar ¡Gilbertad! ¡Gilbertad! JUPEZ Gracias por ver el video.